¡Buenas y bienvenidos a PaltWall! Un episodio más Y voy a reducir mi cámara Para que se vea más el juego Que lo importante, que mi puta cara da igual Bueno, hoy vamos a hacer una cosa que Quizás a muchos les guste Porque a mí son cosas que me gustan Y es un poco de organización Centrarnos y vamos a cambiar la base ¿Vale? Como dije en el anterior episodio No creo que os pille por sorpresa si lo habéis visto Pero vamos a Remodelar un poco la base Y vamos a movernos aquí Aquí es una base secundaria que teníamos Que era la de crianza Y lo que vamos a hacer es Mudarnos aquí como base Principal ¿Por qué? Básicamente porque aquí hay Muchísimo sitio Y... no Y en el otro sitio No se podía estar ya Así que vamos a ir destruyendo Todo lo que esté por aquí Y metiendo lo que podamos Por aquí Ah, no Esto no Ah, vale Y esto por ejemplo Y vamos a ir destruyendo El único problema de este juego Es que destruir cosas Ah... O cambiarte de base Es una mierda Por el hecho de que De que Cada cosa que destruyes Es muy pesada En este juego Los pesos están yo creo Muy desequilibrados Porque es imposible Que esto vaya así Ah... Ordenar Ordenar Porque todo pesa muchísimo Y encima se están haciendo de noche Vale, quitamos esto Todas las camas Supongo que primero Traeré ¿Lo veis? Ya no puedo ni moverme Primero traeré Los cofres Con todas las cosas de los cofres Incluso podríamos mirar De hacer solo cofres De estos chulos grandes Y hacerlo así quizás Es mucho mejor Y aquí tío Tenemos muchísimo espacio Pero muchísimo Con el que poder jugar Poder hacer Un montón de cosas Ah... La otra base estaba guay Estaba muy bien Pero... Era un poco Imposible Ah... La usamos Y la... Seguramente no la acabe desmontando O puede ser que sí No lo sé Pero... El problema de esa base era Que hay muy poco espacio Muy guay Porque hay mucho hierro Esto es nuevo Me acaba de pillar Un poco en blanco Ah... He visto cosas así Por el mapa Y no entendía Que era Vale Uh... Cinco pasteles Vale, vale, vale Vale, vale Ok Treinta y tres pasteles Caducan los pasteles? No, no Si caducan No joder Deberíamos hacer una... Una nevera eléctrica Ah... Vamos a dejar lo que podemos aquí Y bueno, eso Mi idea Es hacer Este... Este almacenamiento Que primero podemos dejarlo en medio Y luego ir colocando Pero veis esto de aquí Esto quiero hacer Esto Porque es más grande Más bonito El problema Cofre de metal refinado Necesita Lingote de metal refinado Y para conseguir eso Metal refinado Necesitamos carbón Mira Plastiacero Y lo bueno es que podremos ordenar los cofres Porque Esto ahora mismo No está muy ordenado Verás tú Para llevarse todo esto Pero bueno Primero vamos a hacer el metal refinado Que lo tenemos haciéndose en otra base Que es en esta que tenemos aquí Y así Pillamos aquí todo Todo el carbón que podamos A ver Hay carbón aquí Treinta de carbón No es mucho ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Trescientos Trescientos es bastante ¿Lo veis? ¿Cómo puede ser que pueda Pillar trescientos O cuatrocientos de carbón Pero que Después de yo estar En el level cincuenta Que se supone Que es el último No los pueda llevar Pero coño Si he llegado al final del juego Tío ¿Cómo es posible Que no tenga espacio? Lento Pero seguro Y esto será así Ahora cuando tenga Que llevar las cosas De un sitio para el otro Será así continuamente Cada vez que quiere llevar a algo O cada vez que desmonte algo Lo mínimo que sea Por ejemplo Sin ir más lejos Si desmonto Solo Esta Máquina de aquí Esto Ya no podré andar Si desmonto esto Ya no puedo andar ¿Qué sentido tiene Siendo level Level cincuenta Habiendo subido un montón de carga Que no puede llevar nada Vale Vamos a hacer 100 con este Y 100 con este O no nos vamos a gastar Todo el carbonil Haremos este Vale Que lo vayan haciendo Mientras Mientras Podríamos llevarnos Este ¿Puedo Desmontarlo Y llevarme Todo encima Y después Ponerlo ahí? No La respuesta es No La respuesta Era evidentemente No Solo con la mirada Lo pillo Llevo 9000 kilos Me pone un poco Nervioso Cómo se mueve Este ¿Abrir? ¿Abrir? Puedo abrir Vale Pues aunque vaya Súper lento Si puedo Voy Y ya está Es un poco Absurdo Pero Qué pena Que no Pueda Montar Porque hay Cosas en medio Y No puedo Montar Es que Si monto Puedo ir haciendo esto Puedo tirarlo Un poco Para adelante Y hacer así Así me muevo Un poco más Voy A teletransportarse Aquí Lo dicho Creo que ahora Para poder Colocar Todas las cosas Y que todo Esté bien Voy a A colocar Los ítems Aquí No Este no era El que quería Este era El que quería Eres tonto ¿Qué te pasa? Te ayudo ¿Vale? Para que parezca Que hago algo Yo Que hago algo Yo También habrá Que traer Todas las camas Y tal Podemos empezar Por unas camas Simples Y después Subgradearlas Si nos sobran Materiales Vale De momento Mover a la derecha Con el 3 Coger todo Almacenamiento rápido Vale No puedo Dejar todo Después Para hacer la mudanza También estaría bien Dejar todas las cosas Que llevo encima Vale Ordenar Y todo el resto De cosas ¿Las han metido Ellos en En otros sitios? Podría ser Pero estaba como Muy lleno el cofre Y ya está como Muy vacío ¿No? Puede ser Que lo hayan metido Donde toque Vale Claro Si destrocemos Esto Y me lo llevo Mira Esto sí que me lo puedo llevar Y de paso Hago así Y Y ya 9000 kilos más Tío Esto sí que me gustaría Que lo mejorasen Entiendo lo del peso Pero Tío Déjame jugar Déjame jugar Un poquito Te pido Vale Con lo que me he traído Me he hecho Claro Me he traído lingotes Refinados de estos Y me he hecho otro Lo bueno es que lo tenemos Todo aquí O sea que Podemos ir metiéndolo Dios Vaya pedazo de cofre No puedo meter nada más Vale De momento Todo eso se queda ahí Vamos a ver Que más cosas podemos llevarnos Lo suyo sería llevarse Todos los cofres Podría Bueno claro Tengo el metal refinado Hecho ya No sé que hace en el suelo Algo tan valioso Pero vale Seguramente Cuando Cuando quite Estas cosas ¿Por qué no lo coge? No lo puedo coger Ah Oh Claro Tiene sentido Vale pues Claro Es que estas cosas Ocupan mucho espacio Vamos a hacer así Y vamos a hacer otro Uy no Esto no Para que ellos puedan ir colocando las cosas Porque si no La vamos a ligar Y vamos a perder un montón de cosas Vale Que ellos vayan colocando Las cosas que han caído Si quieren Yo también Iré pillando Mira tenemos para hacer lechugas Incluso Haremos todo Un sitio de Tío Es que ni siquiera llevo tanto Esta vez Haremos un sitio de De riego O sea de riego ¿Puedes bajar? Por favor De verdad eh No puedo bajar No puedo bajar ¿Puedes dejarme bajar? ¿Veis que esta Esto pulsado? Muy bien Supongo que habrás dañado Esa estructura A la teletransportarse Aquí Me pone muy nervioso este Muy nervioso Llevamos 11 minutos ya A ver Espero no haber perdiado Nada muy importante Si he perdido algo Primero Hacemos así Y luego Lo que no podamos haber metido ahí Pues lo metemos aquí Y a ver si ahora Con la próxima vez Ya Ya podemos Y lo que voy a hacer Uy no esto no Lo que voy a hacer Es ponerme por aquí Un cofre Un cofre y poner mis cosas Para que no me moleste El peso que llevo De cargar con tanta guapura Vale Así voy un poco Pues más ligero Igualmente la carga A ver Vamos aquí ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué me gustaría Ir llevando? Podemos hacerlo De los cultivos Que creo que no pesa mucho Y ahora miramos A ver cómo lo hacemos Yo es que de verdad Lo flipo Ya no me puedo mover Y estoy vacío Por dentro De verdad A ver Puro A ver Esto Tirar Aún así Tirar Vale El El Claro El problema es que están haciendo cosas Y si están haciendo cosas ¿Puedo bajar? No, no puedo bajar ¿No? ¿Puedes ¿Puedes soltarme por favor? No te pido que me sueltes Gracias Creo que sí Que voy a tener que poner un cofre Y que lo vayan usando ¿Sabéis una cosa que me parece curiosa? A ver Que yo Pille a este Por ejemplo Con una Palbol Roja Pero siempre que tiro A este Es una pal De otro color Azul creo Que es la base Hostia No me lo esperaba Yo no puedo poner nada más Vale Ponemos otro Y que nos lo ayuden a construir Es espectacular Este hombre es espectacular Ojalá tener Ocho como tú No sé para qué Pero ojalá Porque uno va tan rápido Que tener muchos Tampoco sirve de nada Porque los usas muy poco Lo tiras y ya está Vale Vamos a poner todo esto por aquí Y ya lo ordenaremos Si Dios quiere Esto Me gustaría llevármelo Y ponerlo aquí Vale Vale Vamos otra vez para casa Y así continuamente Ah bueno He dicho que haría así Haría lo de Los cultivos Lo de los cultivos Pegaría mucho con esto Así que Ya aprovechamos Y lo llevamos junto Y hay que poner Evidentemente El silo Ya no puedo llevar Nada Buena Esa Oh Yo solo he desmontado Un silo Tío Es que no puedo llevar Nada No me hagas Que las cosas Cuesten Tanto Tanto material Y después que yo no pueda Llevar ese material Es que no lo entiendo Lo del peso No lo entiendo Vamos a hacer una cosa Vamos a quitarlos Porque Están trabajando Lo cual está bien Pero Me están agobiando Están generando Más materiales Y más cosas Y yo ahora mismo Lo que necesito Es que Descansen un rato Vale Así que A tomar por culo Vámonos Me pregunto Si los que están enfermos Se recuperan O se quedan malos Para siempre A ver Si me puedo Deshacer de algo De todo Ok El pico Por si lo necesito Ahí Podríamos hacer Por ahí La zona de Joder Cuánto paladio Me ha dado esto Por aquí La zona De esto Y Y Y Por aquí Pone que pueda Plantar cebollas Plantación de lechugas Si se puede La hago Si se puede Si Pues venga Vallas Vallas Necesito un montón El problema Es que aquí veo Que hay un poco De desnivel Vamos a sembrarlo Por Por otro sitio Que esté más plano A ver Como lo hago Para que quede Bonito Todo esto Serán Vallas Esto se considera Dentro En teoría Si lo pones Fuera Se puede Degradar Bueno Se puede No Se va A degradar Vale Seis De vallas Porque las necesitamos Para hacer esta mierda Que a mi me gusta Luego El trigo También Muy importante Lo veis Fuera Se van a degradar Estas son mucho Más grandes Y tan grandes Vale Aquí cuenta Como fuera Y aquí Cuenta como dentro Vale Y a ver Las lechugas 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 Joder Chaval A ver Vale Ah Es verdad Necesito Alguien Que vaya Construyendo Pues aparte De tener al mío Voy a A poner Alguien Que construya A ver Más Anubis Será por Anubis Bueno Quitamos Muchos En verdad Corredor Creo que no teníamos Ninguno como este Generar de asalto Corredor Físico Fortachón Piel curtida Corredor Pues nada Este mismo Ahora ¿Ves a ayudarle a construir? Así yo puedo hacer más Y lo ponemos Por aquí Vale Y ahora sí Las lechugas Que no sé qué hacer con las lechugas Así que de momento Pondremos dos Y evidentemente Cerca de esto Pues el horno eléctrico Que no podemos hacer Porque nos faltan cosas Porque está en el otro sitio Así que Lo que voy a hacer Es desmontar Allí el El horno eléctrico Venimos por aquí Y aparte del horno Bueno Creo que aparte del horno eléctrico No tengo nada más Hay que poner el silo Es verdad Bueno Esto evidentemente Se viene conmigo Y ¿A qué adivináis? Uy Pensaba que no me podría mover ¿Cómo voy? Voy por la mitad Vale Si pillo esto No podré andar Ah pues sí Fíjate tú Qué sorpresa Vale Pues como toda esa zona Es Así tipo Tipo construcción O sea tipo Tipo esto No sé qué decir No esto no Vamos a poner El hornillo Aquí Delante de todo Y por aquí Vamos a poner El silo Vale Y vamos a poner Esto me gustaría Pero no tengo flores Recolección Eso está bien Pero bueno No De momento no tengo Trituradora Que funciona con agua Y la El molino Vale Aquí estará Toda esta zona Con todo esto Creo que queda bastante bien Así semicírculo Vale Ahora Me gustaría también Y creo que es importante Tener una Una nevera Pero una nevera bien Porque no lo hemos Investigado Pero para tener Toda la comida ahí Estaría guay La nevera Bueno pero ahí Iría la comida Que no tenemos Que utilizar Normalmente Que es este frigorífico Vale Placa de circuito La placa de circuito Se hace En En esta máquina Que seguro Que cuando la quite No voy a poder Andar Que es Esa de ahí Así que vamos a llevárnosla Así Si hay algo que hacer Pues ya se hace Bastante Por bastante No puedo moverme Vamos a hacer la classic Que es de hacer así Muy lento Pero así es mucho Más rápido Dejaré los materiales En los cofres Que tengo cercanos Y luego ya me puedo mover Para fabricar Y eso Es por lo que he puesto Todo tan cerca Hago R Y ya está Vale Ahora Frigorífico Lo podemos hacer Pero no lo vamos a hacer De momento Hay una zona En la que va a ser De fabricación Que va a estar La cadena de producción De armas De esta Y esto Como son muy largas Las vamos a poner así Y las podemos poner Como enfrentadas Unas a las otras ¿Veis? Como si fuera Literalmente esto Lo que espera Hay que ponerlo Mirando al centro Que sería eso Importante Porque si no Va a salir mal Sería algo así No quiero que se meta Ahí Si no Más o menos Si Porque al final Es todo redondo Por cierto Voy a hacerles Voy a hacerles una cama Que este pobrecillo No tiene Aunque sea una cama De mierda Que luego la quitemos Pero coño Que no esté mal Cuando hagamos esto Hacemos las placas Que necesitamos Para El frigorífico Y bueno Tendríamos que hacer También Este dinamo Que hay cosas mejores Que este dinamo Bueno hay esto Pero cuesta Demasiado Y no sé si habrá Algo más de electricidad Torre eléctrica Ah bueno Esto es para Producir más Lámparas Señal de tráfico Muros Me van a atacar ahora Refrigerador eléctrico Enfríe instancias Calefactor Yo lo que estoy buscando Es algo que produzca electricidad Que cojones ha sido eso Ah no Era Era esto Vale vale Pues vamos a mirar Es esto que Siempre aparece aquí En el mismo sitio Encima Oh no tengo Para capturar Bueno pues Paso Pillo el fragmento De meteorito Que supongo Que será útil Para algo Mientras los otros Que se maten Entre ellos Y Ahora si Me la aspiro Vamos a seguir Construyendo esto Y miro a ver Si hay algo Eléctrico Aparte del Dinamo este Que tampoco sea Muy grande No tenía ningún Fragmento De estos Es raro Voy a ponerme Esto aquí Ah si Tengo que hacer Los Las mierdas Estas Las pongo a hacer ya Voy a hacer Diez más Creo que bastan Para lo que queremos Hacer Ah Ponte a hacer esto Mientras yo busco Vale Mira hoy No he encontrado Nada mejor Que el Dinamo Así que De momento Como toda esta parte Va a ser la eléctrica Lo voy a poner aquí Ah Y vamos a tener que poner A alguien Eléctrico Que haga esto Postullero Vale es verdad Ah coño Si yo tengo esto aquí No me he guardado Vale vamos a hacer Una cama más Para un pal Y vamos a poner A alguien con electricidad Para que empiece A A usar todo esto Ah Incluso esto Esto podría estar Si Más en esta zona ¿No? Tipo aquí Porque no quiero Llenar los bordes Y Y que después No pueda poner nada Ha de estar Por todos los lados Vale Ahora Al quien me interesa Poner Al de Pero vamos a ordenar Bueno no Si ordeno Lo perderé Había uno aquí Que producía Tres de electricidad Que era este Es quebradizo Ah bueno Da igual Este Solo dos Así que Este que se dedique Exclusivamente A hacer eso Y lo voy a poner Que solo se dedica a eso Esto ya lo veremos Donde lo ponemos Joder Gracias tío Instrucciones de trabajo Vale Y si Que vaya picando Porque así me va Quitando las cosas De en medio Ok Ya se han puesto A producir los dos Joder Que bien Gracias Me lo llevo ¿Vale? Sois una monada De personas Hala Dedicaos a hacer Otras cosas Y voy a construir Otra cama Antes de que se me olvide Bueno voy a construir La van a construir ellos Ya está Vale Para que no tengan problemas Ahora La nevera Queríamos una nevera Queríamos una nevera Para poner Todas esas cosas Que siempre tengo encima Que es Este frigorífico Lo voy a poner Aquí Al ladito de esto Que yo creo que Pega bastante Vale ¿Me ayudáis? ¿Por qué saltáis? Y aquí De aquí ellos No pueden pillar La comida ¿No? Entiendo A ver Ajustes de cofre Eliminar selección Y aquí solo quiero Ingredientes Y platos Y Me acabo de dar cuenta Que no les he hecho comida Bueno Sí La comida va a estar aquí ¿No? Como que Se hace Y se pone aquí Eso es increíble Tío Cuando hacen eso Siempre me quedo flipando Que voy a llevarme 80 Y el resto de momento Pues lo podéis comer vosotros Con la vega no Y tendría que mirar Donde están Todos los ingredientes Pedecederos Y llevárnoslo Por allá Esto Al final Es un ingrediente Creo De aquí parece ser Que nada Si se me ha olvidado algo Ya lo llevaré Esto 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 Después podemos hacer Comidas mejores Podríamos automatizar Algo mejor Pero bueno No me preocupa mucho Eso ahora Creo que Esto es lo único Que tenemos No parece que por aquí Haya nada más Ah sí Huevos Coño Cuántos huevos Lo ponemos aquí Y así ya Pues tenemos para Hacer platos Y tal Vale Y las Las tartas No me deja Meterlas A ver Seleccionar todo Ahora Ordenar Y Ajustes de cofre Y Decir ahora sí Ingredientes Y plan Ah planos Yo había leído Platos Era este Vale 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 Por eso no me dejaba Meterlo Vamos a seguir Estábamos con la zona Esta De ahí Pues vamos a traer Las otras cosas Se va a hacer un episodio Muy largo A lo mejor habrá que Dividirlo en dos Puede ser Vale vamos a Dividirlo Vamos a Traer Esta Y la de las armas Que no la tengo Esta es La de las esferas Y haremos la de las armas Supongo Esa la La destruí Porque No tenía espacio Creo Me molestaba A ver ¿Dónde estáis? Vale Cadena de producción De armas Me falta Lingotes refinados De esos Fábrica de producción Y la de esferas De level 2 También estaría guay Hacérsela Pero creo que Producción en cadena Creo que va a ser Demasiado cara Para lo que La usa Ah claro Pero nos dará Un tier más De De esto Eso es verdad Que está bastante bien Producción en cadena ¿Dónde están? Nunca encuentro nada Tíos Supongo que Estará como Objeto oculto Producción en cadena A lo mejor No lo tengo O a lo mejor Estaba aquí A ver No A ver ¿Dónde está? Coño Si está aquí Fábrica de producción En cadena Esferas No la puedo hacer Ah A ver Está en la siguiente página Lingote y placa de circuito Placa de circuito Sí que puedo hacer Haremos el Polímero Haremos estos 50 Este Lo único que me molesta Es que es muy grande Venga Ponte a hacerlo también Yo os ayudo Y así lo hacemos Más rápido Y después Sí que haremos Las placas esas Vale He puesto a funcionar Los hornos He ido a buscar Carbón Como veis Me he puesto las pilas Y ahora lo que vamos a hacer Es venir por aquí Y buscar A uno de estos Que sea Ah Huelga de hambre Y tiene Tres de estos Y ahora Que se ponga a trabajar De momento Estos tres Se van a quedar Porque al final Son los que necesitamos Y lo que le voy a decir Es que Este asignado A esto ¿No? Sí Venga Vete a funcionar Me gustaría ponerle prioridad Como primero Si hay algo haciéndose aquí Haz esto Y si no Luego haz lo otro Pero que no se vaya a recoger Si hay cosas que hacer ahí Porque tienen prioridad Para mí Vale Esto irá haciendo Esto de una manera Espectacular Porque este Es muy rápido Es el mío ¿Vale? Y hace esto De una manera Que flipas Vale ¿Puedo hacer algo? Producción de armas Faltan 15 Vale Lo que vamos a hacer Es quitarle la asignación Y que lo haga el mío Perdón No era aquí Asignaciones físicas Fijas Vale Y voy a decirle a este Que venga conmigo Tú Ponte a Por ahí Hace lo que quieras Y tú Ponte ahí Vale Simplemente porque es mucho más rápido El problema es que no nos va a bastar Para todo Dos más Habrá que hacer algo Eh Producción de armas Vale Vamos a ponerlo por aquí Queda muy guay Los de level 2 Y Ponte tú A hacer esto Y cuando acabes Hacemos lo otro Espera un segundo Que Me ha quedado un poco Tortido Así Venga Sí Puede pasar Uy Ahora sí Vale Aquí tenemos 12 más Me he buggeado A ver No puedo hacer nada ahí Vale No nos basta Para el siguiente Porque creo que son 100 más Que es Esto de aquí Exacto Son 100 más Y Bueno Si lo cuentas No basta Pero no sé si en casa Hay algo que podamos destruir Y que nos dé esto Porque el problema es que Los otros para el carbón Son lentísimos Pero muy lentos Es muy lento lo del carbón A ver Eso quizás A ver Que da A ver Tengo que subir Esto que da No No da lo que Lo que pensaba Y aquí no quedan muchas cosas Que den Cosas Me llene Vale Vamos a llevar todo eso Oh Foc Ahí queda algo Tirar A ver Tirar Vamos a ver Que es Imagináis Son 50 De metal refinado Bueno No son 50 Pero ni tan mal Ni tan mal Vámonos Vale Estoy mirando Lo que Lo que tenemos Y Y Y Y O sea Así sin querer No nos basta Porque de aquí Nos faltan 9 Bueno Ahora viene ese No el mío No es tan rápido Porque el mío Es level 4 en esto Porque lo subimos Tengo 40 Pero para hacer esto Necesitamos 100 Faltarán 12 Faltarán muy pocas Pero no basta Así que voy a dejar esto por aquí Y Voy a ir A Mejorar la base Que se puede Extractor de petróleo Vale Voy a ir aquí A ver si han conseguido Algo más De carbón Y me lo llevo Y hacemos más Vale Ahora sí Creo que aquí en medio Queda mucho espacio Así que lo voy a poner aquí Porque Me parece a mí Que va a quedar mejor Así Muy cerca De uno Y muy poco Del otro Y un poco torcido A ver Consigo Fabricarlo mejor Claro Es que No veo ¿Sabéis? Y podría estar bien O no Bueno Podría estar peor Creo que está bien Esto 3 de 3 Vale Pues tenemos esto También fabricado Voy a fabricar Todo mi Mira Esto lo voy a quitar Y voy a fabricar Por aquí Todas las cosas Que necesito Todas las mesas Que necesito yo Bueno Por Segunda vez en la serie Desde hace bastante tiempo Tenemos casa ¿Vale? He construido esto así Aquí están las mesas Que creo que Se pueden utilizar Y he hecho una casa De 2x2 Tampoco es mucho Pero bueno Está al ladito de esto Y ya está No tiene mucha cosa Vale Voy A la otra base A ver ¿Qué podemos hacer más? Faltará todo el tema De las camas y tal Que las dejaré en el suelo Porque Si las dejo en sitios Les cuesta a veces Ah bueno Queda todo esto Claro Todas las canteras Todas las canteras Las quiero poner juntas Evidentemente Canteras De árboles Y de piedras Importantísimo Vale Y con esto He llevado He llevado 3.000 kilos más Ya ha acabado Casi Bueno La mudanza de los objetos Ya está acabada Aquí están todos los materiales Un montón de piedra Un montón de madera Aquí están Bueno Aquí están lo que llaman materiales Porque estas semillas son Materiales Tenemos hasta tomates No hemos sembrado nunca tomates Podríamos sembrar tomates Aquí tenemos toda la equipación Y tal Te da escuro Te da escuro Y Que cojones Ay Me he olvidado del escudo Que decía yo Ahora si Mucho más seguro Vale Y me falta algo aquí Creo que la lanza Pero bueno Tampoco la uso Ahora lo último que faltaría Que sería ahí Bueno Si queréis mirar Así ha quedado El próximo día Ya organizaremos Quien trabajará Y tal Y Lo que vamos a hacer Es Hacer las camas Hay que hacer 20 camas Básicamente Porque Habrá 20 Pero es que No quiero hacer las camas Estas de alta calidad Porque es que no me va a caber nada Así que Seguramente Haré estas camas blanditas A ver Me voy a poner un buen sitio Porque No me va a caber nada más Ya Vamos Llega Lo que siempre digo Es increíble Uy Ah vale Porque estoy en modo Desmontaje No puedo Llamar a un pal Vale Luego revisaré Eso también me lo quiero llevar Luego revisaré A ver si Si me he dejado algo Bueno Puedo revisar así Parece ser que no me he dejado Nada más que la estructura Y tal Evidentemente Pues si quiero metal Podría venir aquí No habría ningún problema Por eso no No acabaré O sea No desmontaré esto De momento Creo ¿Vale? Aunque tenemos muchísimo metal No creo que Necesitemos Pero bueno Lo dicho No haré Camas blanditas De esas grandes Es que No me van a caber Serían muy guapas Pero Encima Son carísimas ¿No? 10 de tela De alta calidad Solo podría hacer 10 Clavos Y tal Tela de calidad A lo mejor A lo mejor Puedo hacer bastante Pero no sé Si suficiente Porque necesitaría 20 20 por 20 400 400 clavos Y 200 De tela de calidad Bueno Si la puedo hacer Lo haré Porque queda bonito Bueno 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 Vamos a ver Que tal va eso Vamos a la base A ver como ha quedado Al final he hecho Las camas buenas Ahí podéis ver Unas cuantas Y ahí podéis ver Uy Ahí podéis ver Otras Vale Hay ahora mismo 18 camas buenas Faltan 2 El problema Me he quedado sin Sin lana Y me he quedado sin lana De calidad El problema es que 10 de lana Hacen una lana de calidad Con lo cual Voy a tardar Bastante Como veis aquí He estado un rato FK Y nada No he conseguido nada Lo que he hecho Porque no he podido Llegar a la plantación De trigo Eres tonto Que te pasa Si está ahí Si, si que puede llegar Porque se está cosechando Bueno pues He puesto unos cuantos A trabajar Porque Necesito Que esos Se pongan a generar lana Y si Tienen que poner A generar lana Necesito que alguien Los alimente Entonces He puesto a todos estos A recolectar Y todo esto He puesto a este Que es nuevo La nevera No se estaba enfriando Que se me había olvidado Poner a alguien A enfriar Y Ya están Produciendo Pues mira Lechugas Y esto Esto por aquí Voy a decirle A esto Que solo pongan Platos Porque esto es un plato Ah no Esto es un ingrediente No se porque Eso cuenta como ingrediente Pero vale Es que no se si Del frigorífico Pueden comer Porque esta es La caja para cebo De donde pueden pillar comida Y bueno pues Ya están fabricando No se Ni siquiera Si podríamos hacer algo No Carne Es que hay muchas cosas Que requieren Carnes especiales Y tal Entonces está complicado Pero bueno Lo dejamos por aquí Ha sido un episodio Bastante largo Y yo creo que Está de puta madre Es un sitio Con mucho espacio Están todas las cosas Organizaditas Y en su lugar Y aún así A veces pone el mensaje De no puede pasar No sé cómo No puede pasar Pero bueno Y yo creo que está bien Ahora mismo Tengo ocho ovejas Que están ocupando espacio Entonces Cuando quitemos Esas ocho Pues se consumirá Menos comida Pero tendremos que ver Si hay que añadir Alguien más Yo creo que ahora mismo Está bastante Bueno a ver Puedo hacer siete más Pero es raro Que se haya hecho Tan rápido Ya está Me hace muchas gracias Eso debe ser Porque había un montón De lana ahí De cuando yo estaba AFK Y cuando la han traído Pues se ha puesto todo Pero esto va a tardar Seguramente en el próximo episodio Estaremos haciendo algo Y cuando vengamos Ya estará ¿Vale? Así que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Adiós